Franklin Daniel Velázquez, un joven de 28 años de edad, el 14 de julio de este 2018 sufrió un accidente, cuando se disponía a visitar a su hijo. El hecho se dio al llegar a San Isidro. Un jovencito de aproximadamente 17 años, en un vehículo colisionó su moto, provocando daños en su cuerpo, pero principalmente en la parte frontal de su cabeza. Y le produjo un golpe en su cabeza. El diagnóstico de los médicos es un trauma cráneoencefálico severo, además de su hidrocefalia, y pues a él lo operaron. La primera operación fue el 14 de julio, perdón, el 15 de julio. Lo trasladaron al hospital Enin Fonseca debido a la gravedad de lo que él presentaba. Ha sufrido tres operaciones. Producto del golpe, Franklin se fracturó parte frontal del cráneo, por lo tanto su cerebro permanece expuesto únicamente siendo recubierto por su cuero cabelludo, requeriendo así una reconstrucción craneal que cuesta 5.000 dólares. Entonces a él le tienen que realizar una cirugía, que es una intervención también, que cuesta aproximadamente 5.000 dólares. Como familia no contamos con los recursos para poder operarlo, entonces estamos realizando diversas actividades. Sus familiares no cuentan con esta cantidad de dinero, por eso están desarrollando una serie de actividades para tratar de recogerlos. Una de ellas es una carmes, este próximo domingo 18 de noviembre en su casa de habitación, donde habrá variedad de comidas y bebidas. Bueno, la invitación sería para todas esas personas de buen corazón, de que nos quieran ayudar. Están totalmente bienvenidos en nuestra casa y toda ayuda que nos quieran brindar para nosotros sería muy gratificante. Bueno, vamos a tener diversos productos como comida, venta de ropa, va a haber payasos, brinca-brinca para los consentidos de la casa. Su presencia puede ayudar a mejorar la calidad de vida de este joven que actualmente se encuentra en cama. La quermesa se realizará a partir de las 9 de la mañana de Hotel Panorama Número 1, una cuadra al oeste media al sur en el Diamante de las Segovias. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas.